Muy buenos días amigos de El Evidente. Estamos transmitiendo por creacion.tv.icono para Youtube acupuntura.severino. Hoy tenemos un programa dedicado al movimiento madera. Shenjiang, el punto 23 de vesícula biliar. Es un punto que se localiza en el cuarto espacio intercostal. A un Kun anterior al punto Yuan Ye, que es el punto 22, que digo anterior. Casi a nivel de los pezones. Ya ustedes saben que tenemos dos pezones, ¿no? Bien. Aquí dice que las arterias y venas torácicas lateral, la quinta arteria y venas intercostales, y la rama torácica lateral del quinto nervio intercostal. Eso es anatomía regional, donde se encuentra ese punto. 23 de vesícula biliar. Ese nombre, hay muchos que pronuncian el nombre Chen Qing, otros dicen Chen Qing. Ahí se los dejo. ¿Qué enfermedades podemos nosotros tratar con este punto? Podemos tratar el vómito, insofocación intermitente, sensación de opresión torácica, pleuresia, plenitud del pecho, dolor hipocondrio, asma. Se puede insertar la aguja obliguamente, 0,3 a 0,5. Kun. La mocibución está indicada. Este punto es importante, el punto 23 de vesícula biliar. Combinarlo con el 36 de estómago. Bien. Les informamos que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son cinco años. Si ustedes están interesados en participar en dicho curso, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico acupuntura.cebe arroba gmail.com. Vamos a hacer una pequeña pausa. En tres minutos regresamos. Hasta ahora. Gracias. Gracias.